Yo soy el pinche toro, siempre he sido bien loco Me vale verga la vida, estoy prendido como un foco Siempre cargo la vereta, lista para tronar cocos Somos de Bronxville, Texas, somos pocos pero bien locos La vida en las calles, llevo desde los trece Me curo las heridas, con hierba en el campo crece Yo no envidio nada y cuido si me pertenece Y a los pinches chapetes les doy lo que se merecen Los tiempos de los diquis, de la clica y bien pelón Nunca me olvido homie de todo mi maratón Somos locos del barrio de la Sur, nos guachahuns Viene la policía, no corro pues soy cabrón A huevo, puro, firme, sureño Somos los pelones, nos conoces, de las calles somos dueños Bien firme como cerros, bien truchas para el duelo No cruces tú la raya o la chompa, yo te vuelo Locos bien unidos y recomendados, sureños unidos siempre como hermanos Y algunos se caen pues le echamos la mano En todas las pintas estamos aliados El mundo es un barrio y rifamos a diario Algunos son narcos y otros son sicarios La sangre caliente heredé de mi jefe Tengo camaradas, muchos delincuentes No metas la pata, te tumbo los dientes Como está el pinche pedo, que no se te olvide Que somos los primeros malocotes en el viero La 8, 2, 1, le siguen el juego Tomamos las chavalas, esta clica tiene balas Pa' todas las arañas, fíjate en el pantrón Tenemos varias calacas, las vacas tan flacas Estoy esperando a que lleguen las pacas Tengo camaradas que tienen varias matracas Para mí, carnal, el toro Parte de pechas, de la Underside Apodaca, Nuevo León Hasta Brownsville, Texas, carnal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!